En este espacio, nos gustaría preguntarles un poquito, que se presenten y nos cuenten cómo les fue en esos talleres, qué aprendieron. Entonces, si quieres, empecemos contigo. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Valentina Yolit, tengo 11 años y a mí me tocó el taller del sabor de la palabra. En el sabor de la palabra me gustó mucho por varias razones. La primera fue que estuvimos un ratico pues escuchando música, mientras hacíamos una obra de arte representada por qué queríamos saborearnos nosotras una palabra, entonces teníamos que representar esa palabra y luego hacerla en nuestras vidas, porque eso es lo más importante. ¿Qué más hicimos también? Hicimos un jueguito muy chévere que era, que por ejemplo tú te hacías atrás en la espalda y nos dictaban, entonces punto y coma, no sé qué, bueno, estuvo súper divertida la actividad, encargada obviamente por la profe, estuvo demasiado bien y esto es lo bueno de expresarte, que podemos hacer tantas cosas en un mismo lugar con todos los que están aquí de expresarte. No, me pareció demasiado bueno estas actividades, muchas gracias. ¿Y qué palabra te gustaría saborearte? A mí la del respeto, porque es que en el respeto está el amor, la comprensión, la ternura, la esperanza, entonces en una simple palabra está todo lo que queremos representar, entonces eso también estuvo demasiado bonito. Bueno, podemos afuera cuando estaban entrando ver unas de las representaciones de esas palabras a medida que entrábamos. Cuéntame tú cómo te llamas y en qué taller estuviste. Hola, mi nombre es Mousy, soy de la delegación de Barranquilla y nosotras estuvimos en el taller de papel, a papel Machea. Primero pues nos dieron una introducción y logramos conocer de una práctica muy linda que tienen acá en el Colegio de la Enseñanza Medellín, que pues contribuye a la economía circular del colegio, que es el papel reciclado. Entonces primero pudimos ver a nuestras instructoras, que eran las profesoras de matemáticas y de biología, si no estoy mal, hacer el papel. Y luego pues tuvimos la oportunidad de hacerlo mezclándonos entre delegaciones, pues porque la idea era convivir con personas con las que no conocíamos. Fue una experiencia muy linda, logramos hacer papel, muchas hojas de papel, logramos hacer mucho y también fue un reto, pues porque es una actividad muy delicada, el material es muy delicado y si hacemos un paso mal, pues se daña todo, especialmente trabajando con personas que no conocemos. Pero lo disfruté muchísimo. Al final, después de hacer el papel, pudimos utilizar papel que otras personas habían creado y hacer una creación. Y ya, muchas gracias. Cuéntanos tú, ¿cómo te llamas y en qué taller estuviste? Muchas gracias. Primero que todo, buenos días. Mi nombre es Paula Morales, soy de la delegación de Barranquilla y yo estuve en el taller que se llama Emocionarte. Primero que todo, quiero agradecer al colegio porque nos ofrezca estos talleres en el espacio de Expresarte, porque son muy lindos, porque creo que no todos los colegios tienen estos espacios, para hablar, por ejemplo, el mío era sobre las emociones. Creo que no todos los colegios tienen estos espacios para socializar lo que sentimos. Entonces, me pareció muy lindo. Primero que todo, comenzamos con una dinámica que nos dieron unos papelitos que tenían seis emociones. Primero nos explicaron qué significaba cada una y después hicimos una dinámica que nos daban una situación problema, ya sea te ganaste la lotería o perdiste a tu perro y tú tenías que levantar el papelito que representaba esa emoción. Y después analizábamos el patrón que había de las personas que habían escogido la misma emoción, etcétera, etcétera. Después aprendimos mucho más sobre cada emoción y las emociones que salían a raíz de esas. Y al final hicimos otra actividad que era que nos daban un papel por cada emoción y nosotras teníamos que describir en qué parte del cuerpo sentíamos esa emoción. Digamos, la felicidad yo la sentía en mi boca porque cuando estoy feliz yo sonrío. Es lo que me caracteriza cuando estoy feliz, que es sonreír. O cuando estoy triste lo siento en los ojos porque lloro y en el corazón porque me duele. Entonces, esa fue la segunda actividad. Y ya para finalizar, que fue como un momento muy cortico, porque ya había acabado el tiempo, era de explicar cómo manejar estas emociones y cómo tener esa inteligencia emocional para que no se nos sobrepongan todas estas emociones y después terminar explotando en otro momento. Entonces, nos enseñaron cómo manejar estas para tener una buena inteligencia emocional. Muchas gracias. Yo soy Jacobet Vancourt de la Delegación de la Enseñanza Bogotá y yo estaba en el de origami. Lo voy a cortar de orden cronológico y pues lo que sentí. Comenzamos leyendo un cuento que explicaba por qué las grullas, pues esto, son tan importantes. El cuento de las mil grullas, muy lindo. Nos fuimos tornando, lo fuimos leyendo y ya sabiendo la historia de las grullas, la comenzamos a crear. Entonces, adoro que era profe antes que nada, que es como profe de geometría, pero le gusta mucho hacer todo lo que es origami, las grullas y eso. Y pues me gustó mucho que su pasión la compartiera con nosotros. Nos comenzó a enseñar, recuerdo que en un momento, por ejemplo, ninguno sabía cómo hacer esto y fue puesto por puesto enseñando cómo hacerlo. Me pareció muy interesado de su parte. Cada uno tenía su manera de hacerlo. Digamos, el mío no fue el mejor. Al final nos terminó explicando cómo hacer ciertas variaciones, digamos, de la grulla. Y así, la verdad, yo siento que es algo muy interesante, muy lindo, poder con un solo papel hacer tantas cosas, no solo una grulla, que fue lo que hicimos, sino tantas manualidades, tantos objetos. Y adoro como, en serio, aprecio mucho como la profe, cuando una persona no tenía, pues, tal vez, no, no la seriedad, sino como la capacidad, digamos, en ese momento de hacerlo. La profe explicaba y explicaba y explicaba. La gente que se quedaba, pues, la explicaba y la explicaba. Y siempre con una sonrisa y siempre enseñando. Me pareció muy lindo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te llamas y cómo te sentiste en el taller? Bueno, yo me llamo Juliana de Aquis y vengo de la delegación del Colegio de la Enseñanza Bogotá. Yo estuve en el taller de Cianotopia y, pues, fue una experiencia muy chévere y muy divertida como de ver y conocer. Primero, pues, como que nos dieron una introducción un poquito del tema, nos dijeron como de qué trataba. Digamos, esta es una técnica que utilizan mucho para las fotografías, digamos, que suele dar como un… o sea, a la hora de revelar, como el papel y eso, da un azul vibrante. O sea, todo lo que da a la hora de revelar da como un azul y da un azul muy bonito. Entonces, digamos que nos pusieron a hacer como un separador para un libro con el logo del colegio. Entonces, digamos que tú podías hacer diferentes como técnicas y como cosas que quisieras en tu separador. Entonces, digamos, con una vela blanca, digamos, tú podías hacer como figuritas o para que después con los químicos tú lo pintaras con cepillo de dientes o como con el contraste que le quisieras dar y ya después lo dejaba secar como, digamos, 15, 20 minutos en el sol con los rayos UV. Entonces, los rayos UV ayudan a que este da como su… a revelarse y ya después tú lo sacabas y quedaba como unos colores oscuros. Entonces, ya después la verdad no sé con qué fue, como con un agua, como los pusieron en el agua y dio el color azul y daba un bonito. Y me pareció muy interesante ver como estos colores cambiaban y me gustó mucho como la señora, la mamá nos explicaba a nosotros, tomó el tiempo de explicarlo y la dedicación de estar aquí. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Manuela y yo estuve en el taller de cartografía poética. Lo primero que hicimos fue entrar cuando una sábana recubría como la puerta y estaba como en completo de oscuridad, las cortinas estaban cerradas y la puerta también, pues cuando entramos. Y mediante la actividad avanzaba, la luz iba apareciendo. También cuando entramos habían varios poemas y varios relatos y dos poetizas, bueno, dos poetas destacaron mucho, que fue Clemencia Tarifa y Clarice Lispector. Esta actividad fue muy gratificante porque pudimos definir la palabra y pudimos buscar la palabra mediante el diálogo, y no solo mediante el diálogo, sino también mediante las obras que hicimos en el papel, que varias dibujaron y varias escribieron lo que querían y reconstruyeron poemas. Entonces, fue una experiencia súper grata y pude conocer mucho. Bueno, hola, mi nombre es Sofía Torres y yo estuve en el taller de Comunicarte. Fue un taller súper chévere porque, pues primero empezamos con unas diapositivas y nos dijeron como si sabíamos que es el analfabetismo funcional, y pues uno sabe que un analfabeta es una persona que no sabe leer y escribir, pero funcional es que sabemos leer y escribir, pero no de la manera correcta. Y muchos hacemos eso, entonces es como para caer en cuenta de que hay que corregirlo. También nos dejaron un mensaje súper bonito sobre la lectura, porque la lectura nos lleva a grandes cosas. También sobre la ortografía y después vimos como la comunicación, que es muy importante. Entonces, en la comunicación hicimos como unos acertijos, a ver cómo nos comunicamos entre grupos y para resolverlos. Y después fue como un ejercicio donde estábamos en un ascensor con una persona muy, muy, muy importante. Y teníamos que tener una buena comunicación en el ascensor. Entonces, por ejemplo, en mi equipo hicimos una entrevista de trabajo en una empresa, pues para el trabajo de nuestros sueños. Entonces fue un taller muy, como muy importante y como que con muchos mensajes sobre la buena escritura, la lectura y cómo hablar de la manera correcta. Y ya. Bueno, yo me llamo Juanita Zuluaga, pues yo hago parte del staff del colegio y, sí, soy estudiante de once. Entonces, pues yo estaba con dos amigas en un taller, pues que era el de la naturaleza, el collage creativo, con una profesora actual del colegio. Y fue muy interesante, pues como la experiencia de nosotras particularmente, porque estaba una profesora que nos dio clase hace seis años. Entonces, pues sí, como los recuerdos. Entonces, empezamos como hablando, como relacionar la naturaleza con una palabra. Como que inspiraba la naturaleza o simplemente, sí. Y después, en un cartón paja debíamos plasmar eso, o sea, que era la naturaleza para nosotras. Pero había distintas cartulinas, distintos colores para ir pegando, porque pues era un collage. Entonces, bueno, Rosita nos contó que el collage es el arte de pegar las cosas, o sea, pegar cosas sobre otras cosas y superponerlas así. Entonces, la idea era como ir cogiendo de estos papeles, pues había morado, rosado, un montón de colores y pegarlos y digamos, si no lo usaba completo, rasgarlo y darle el resto, pues o sea, que a disposición para que otros lo usaran y así. Y la idea era no, o sea, se podía colaborar el dibujo con un lápiz, pero la idea era no utilizarlo mucho, porque en un punto hasta nos quitaron los lápices. Bueno, yo creo que todos de los talleres que vivimos hoy sacamos unas experiencias muy lindas y sobre todo, en los distintos talleres conseguimos nuevas habilidades muy importantes. Muchos aquí aprendieron nuevas técnicas, habilidades de comunicación, habilidades para las manualidades, como mencionaban ahorita. Y esperamos que todos estos talleres se hayan llevado una experiencia muy linda y experiencias y habilidades que vayan a utilizar en su día a día. Gracias.